Se le caen los planes a Gerardo Martino, técnico del tri para recuperar a Raúl Jiménez en las primeras fechas de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Todo porque la Premier League, donde juegan los Wolves del Artillero, anunció que no prestará a sus jugadores que sean seleccionados de países que se encuentran en foco rojo por la pandemia de COVID. Y adivinen, sí, México es uno de ellos. La razón para negar a los jugadores tiene que ver con la cuarentena que cada elemento tendría que guardar a su regreso a Inglaterra, que los haría perderse hasta cuatro partidos de las competencias de la Premier. Así que al menos para el debut de México en la eliminatoria mundialista del próximo 2 y 8 de septiembre, el Tata Martino tendrá que volver a recurrir a Rogelio Funes Mori, porque Raúl Jiménez, aunque ya está recuperado y en acción, no será prestado al tricolor.